Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta segunda edición de los premios Competitividad Digital organizados por la revista Castilla y León Económica con el patrocinio de Bankia, a quien quiero dar las gracias públicamente por este respaldo porque sin su ayuda estos premios no hubieran podido celebrarse. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Luisa, alcalde y soy socia fundadora de la revista Castilla y León Económica y para los amigos tuiteros que estéis en la sala, os animo a que tuiteéis y os digo que el hashtag del evento es Almohadilla, premios digitales CYL17. Repito, Almohadilla, premios digitales CYL17, está aquí puesto en el cartel. El otro día tuve la oportunidad de escuchar al profesor de la Universidad Complutense, Arturo Gómez Quijano, que nos daba a un grupo de personas una serie de claves para estar conectados al mercado laboral a lo largo de nuestra trayectoria profesional. Y entre otras muchas cosas decía que había que dominar tres idiomas. Nos preguntó a los que estábamos allí qué idiomas pensábamos que eran estos. Todos dijimos rápidamente que el primero desde luego tenía que ser el inglés. Y luego hubo alguna divergencia en cuanto al segundo. La mayoría dijo que el chino. Y cuando hablábamos del tercero pues ya hubo de todo, que si el alemán, que si el francés. La verdad es que el profesor nos corroboró que el primero desde luego era el inglés, que es el idioma de los negocios, pero que el segundo era el idioma de las nuevas tecnologías y el tercero, el idioma enfocado al cliente. Yo creo que el profesor no está desencaminado porque en esta era de la transformación digital que nos ha tocado vivir, pues la verdad es que veremos la desaparición de muchos negocios, tal y como les conocemos hoy, y aparecerán otros nuevos, desde luego, que deberán de utilizar el Internet de las Cosas y el Big Data para convertir en información valiosa el uso que hacen sus clientes de sus productos y poder lanzar así nuevos productos al mercado con el éxito de que triunfen en este mercado. Este cambio de paradigma al que tendremos que adaptarnos las empresas, pues sitúa al cliente en el epicentro de la cadena de valor. Y tendremos que, bueno, pues de alguna manera satisfacer esas demandas e incluso ir un poco más allá y satisfacer esos deseos experienciales que tienen los clientes. La transformación digital destruirá también mucho empleo, porque todas aquellas tareas que puedan automatizarse acabarán haciendo las robots. Esto parece ciencia ficción, pero os aseguro que no lo es. Sin embargo, los perfiles que aporten valor añadido a las compañías saldrán reforzados. Y será precisamente esto, los recursos humanos, la clave para, de alguna manera, diferenciarnos de la competencia. En estos premios hemos querido precisamente poner el foco en las personas, en esas personas que tienen ideas innovadoras y talento, y eso es precisamente lo que intentan premiar estos galardones en el entorno de social media. La verdad es que cuando pusimos en marcha estos premios el año pasado, como primera edición, nos sorprendió gratamente que se presentaran 81 candidaturas. Llegamos a pensar en un principio que podría ser un tema de novedad, pero resulta que este año se ha vuelto a repetir la misma cifra. Se han presentado 81 candidaturas a estos premios, lo que para nosotros supone la consolidación de los mismos. Y el tipo de empresa, pues de todo tipo, desde la PyME hasta la gran compañía, y de todos los sectores, pero quizás primen el agroalimentario, el turismo y el de las tecnologías de la información. Ha sido una elección muy complicada y yo animo a los que os habéis presentado, y que hoy no podemos entregaros un premio, a que os presentéis en la tercera edición de los mismos, porque en algunas de las categorías, la verdad es que habéis quedado en esa terna finalista, ha sido complicada la elección. Y ahora veremos las imágenes de la reunión de ese jurado. Jurado, Segundos Premios Competitividad Digital. El jurado de los Segundos Premios Competitividad Digital, convocados por Castilla y León Económica y patrocinados por Bankia, está compuesto por María Victoria Seco Fernández, directora general de Telecomunicaciones de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Agustín Lorenzo, presidente de AETICAL, Tomás Castro, presidente del Clúster de Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas, Víctor García Blanco, director general del Consejo Regional de Cámaras de Castilla y León, Beatriz Prieto, presidenta del Fórum de Empresa Familiar de Castilla y León, Dolores Peñas, directora territorial de Bankia en Castilla y León, Luis Antón Ruiz, director comercial de Bankia de la Dirección Territorial Castilla y León, Alfredo Vela, socio director de Social Media Tics and Training, Luis Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. Bien, a continuación, María Dolores Peñas, directora territorial de Castilla y León de Bankia, nos dirigirá unas palabras, por favor, María Dolores. Buenas tardes a todos. Para nosotros es un enorme placer y satisfacción estar aquí, patrocinar un momento y un evento tan importante en la sociedad actual en la que tenemos que estar reinventándonos constantemente, porque la transformación digital está a la orden del día en la sociedad, en la empresa, en el sistema financiero. Y bueno, pues felicitar a Castilla y León Económica por esta iniciativa. Ya es su segunda edición y la verdad es que todos los premiados estuvimos en el jurado, tanto Luis como yo nos habéis visto ahí, y la verdad es que hubo mucha competencia. Entonces, la verdad es que animaros a que sigáis, 81 creo que está fenomenal, y bueno, pues el desarrollo ha sido muy positivo. En Bankia, pues somos muy conscientes de esta transformación, pues que está cambiando lo que es todo el mercado. Tenemos que estar permanentemente en una disposición de atender a lo que es al cliente, qué es lo que necesita el cliente. Por ejemplo, nosotros, pues ya estamos en un formato totalmente multicanal, nuestros clientes cada vez va menos a las oficinas, los que sois clientes veis que no hay las colas que había históricamente, y se hacen casi todas las operaciones vía internet, vía cajeros automáticos, y bueno, pues hemos desarrollado un sistema que es gratuito, ya hay 8.700 clientes en Castilla y León, que se llama Conecta con tu experto, porque pensamos que las personas son muy importantes. Siempre queremos que haya alguien detrás que nos pueda ayudar a asesorar y a servirnos en aquellas necesidades que tengamos que cubrir. Entonces, bueno, pues ahí tenemos una serie de gestores que en sistema remoto pueden hacer cualquier tipo de operación o de asesoramiento a nuestros clientes. El cliente, ya sea a través de la app, porque también tienen un canal donde se puede chatear, se puede elegir que sea por correo electrónico o por teléfono, y está operativo 24 horas al día. Os animo a que lo uséis. Luego también tenemos, para las empresas, el Banque a Índices, es tanto para clientes como para no clientes. Y es una herramienta en la que se miden nueve áreas para ver qué canal y qué forma de digitalización tiene una empresa. ¿Qué es lo que mide? Pues mide el posicionamiento, las redes sociales, la analítica de web, los contenidos, el marketing digital, la movilidad, el comercio electrónico, la experiencia de usuario y la seguridad. Es una herramienta totalmente gratuita y lo que hace es dar un informe a la empresa donde le puede decir cuáles son sus puntos fuertes y a la vez qué estrategia y qué propuestas en 100 parámetros diferentes. Y es que hoy en día, la empresa que no estemos en tema digital, pues nos podemos quedar atrás. Gracias a esta herramienta, bueno, pues la empresa puede conversar con sus clientes sin necesidad de papeles ni desplazamientos. Construir una imagen fuerte. Tenemos que estar en las redes. Yo, por ejemplo, os sigo en Twitter. La verdad es que todos los días hay cosas que retuiteo porque es tan fenomenal. Y todo con escribir simplemente la dirección de la web. No hace falta ni ser cliente. El informe es muy completo. En Castilla y León, en Banquia, contamos con 25 gestores especializados pymes que les tenemos en la calle. O sea, no queremos que estén en la oficina. Hoy tenemos que estar en contacto permanente con el cliente. Tenemos que ir a vuestras casas. Luego, 123 oficinas y más de 500 asesores formados a vuestra disposición. Destacar por parte de nuestras empresas cuando hemos encuestado lo que es el servicio COMEX completísimo en nuestra oficina de Internet. El futuro nos lleva a un modelo cada vez más digital y menos físico. ¿Qué velocidad? Bueno, pues la velocidad la pone el cliente. Tenemos que escuchar a nuestros clientes para saber hacia dónde tenemos que llegar. Y tenemos que tener siempre esa oportunidad del abanico, de si lo quieren presencial. Yo creo que tendremos tema digital y personal. El cliente es el que manda, pero el tema personal es fundamental. Y bueno, pues tenemos que combinar todos esos canales. Enhorabuena a todos los participantes. Os animamos para que continuéis cada año. Y enhorabuena a los premiados. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias a los tuiteros porque me acaban de decir que ahora mismo somos Trendy Topping en Valladolid, los segundos. O sea que os animo a que sigáis tuiteando el acto. Y ahora ha llegado el momento que todos esperabais porque vamos a hacer entrega de los segundos premios competitividad digital. Mejor blog Iberaval. Mejor blog Iberaval. El blog de Iberaval es una plataforma de comunicación con sus cerca de 25.000 socios y sus clientes, a los que ofrece noticias semanales específicas sobre economía, financiación, pymes y autónomos y legislación, entre otros temas. Además de contenidos propios, publica información de los socios partícipes y otras cuestiones de actualidad económica, política y social. Pionero en el sector de las sociedades de garantía, el blog sirve también de canal de negocio e incluye casos de éxito de las pymes respaldadas por Iberaval. Asimismo, esta sociedad de garantía se está adentrando en el campo del marketing online y para ello trabaja en los ámbitos de la usabilidad y la optimización de contenidos de su blog. Entrega el premio Belén Martín Sanz, directora de negocio de empresas norte de Bankia. Y lo recoge Pedro Pisonero, director general, Sandra Martínez, directora general adjunta del área de negocio, José María Sánchez, director de comunicación y José María Arancón, responsable de redes sociales de Iberhablar. Gracias. Aplausos. 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 Mejor comunicación marketing en medios sociales. Madaís. Madaís. Madaís es la mayor red social de moda, belleza y lifestyle del mercado hispanohablante, en la que sus seguidores comparten vídeos, artículos y looks. De origen soriano, esta plataforma obtuvo 1,5 millones de visitas en 2016 y más de 60.000 usuarios registrados y tiene presencia en España, México, Colombia, Chile, Estados Unidos, Argentina y Perú, entre otros países. Gracias a esta notable evolución desde su creación en 2014, en el accionariado de Madaís participan inversores como Alentia Capital Alternativo, NTT Docomo, Abcelera, B-Ventures y Lanzadera, la aceleradora de proyectos que impulsa el empresario Juan Roch, presidente de Mercadona. Además, distintas firmas relacionadas con el mundo de la moda y la estética trabajan ya con esta red social. Entrega el premio Víctor García Blanco, director general del Consejo Regional de Cámaras de Comercio de Castilla y León y lo recoge Elena García Soto, CEO y fundadora de Madaís. Gracias. 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 Mejor Agencia en Medios Sociales, Súmate Marketing Online. Mejor Agencia en Medios Sociales, Súmate Marketing Online. Con una plantilla de más de 60 personas y una cifra de negocio superior a los 2 millones de euros, la agencia salmantina Súmate Marketing Online cuenta con una amplia cartera de clientes, en su mayoría ubicados en el resto de España y en el extranjero, entre los que se encuentran el grupo Inditex, Verti, Decathlon, L'Oreal, Viva, Cruz Roja Española y Brother, entre otros, así como universidades y administraciones públicas. La compañía gestiona campañas en más de 40 países y cuenta con personal nativo en una veintena de idiomas. Su apuesta por la formación y la responsabilidad social corporativa se refleja en el desarrollo, junto a la Universidad de Salamanca, del Máster en Marketing Digital de esta institución académica. Entrega el premio Beatriz Prieto, presidenta del Fórum de Empresa Familiar de Castilla y León, y lo recoge Roald Sonmakers, CEO y CEO de Súmate Marketing Online. Mejor Iniciativa Pública en Medios Sociales. Consejo Económico y Social. Iniciativa Pública en Medios Sociales. Consejo Económico y Social de Castilla y León. El Consejo Económico y Social de Castilla y León se ha convertido en un aliado del tejido empresarial al ofrecer una serie de estadísticas e informes en su web que facilitan a empresas y directivos la toma de decisiones. A través de su portal o mediante suscripción por correo electrónico, las compañías de la región pueden acceder a fichas de actualidad económica y social elaboradas a través de la evaluación diaria de datos estadísticos de la comunidad autónoma y del seguimiento de otros temas de interés. También ofrecen su portal información actualizada de comercio al pormenor o licitación oficial, bases de datos con los indicadores más relevantes, cuadernos trimestrales con referencias de las publicaciones más importantes sobre nuestro territorio, informes a iniciativa propia sobre temas y aspectos económicos significativos, así como información semanal sobre distintas variables. Además, el Consejo Económico y Social de Castilla y León cuenta con perfiles en Twitter, Facebook, Google+, Instagram, YouTube y Flickr. Entrega el premio Alberto Cajías, director de Castilla y León Económica, y lo recoge Germán Barrios, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León. Mejor app en Taxi de Proconsi. Mejor app en Taxi de Proconsi. Entaxi es una aplicación para taxistas desarrollada por la firma leonesa Proconsi, que puede suponer una tabla de salvación para los profesionales del sector ante la creciente proliferación de otras plataformas online. Con poco tiempo en marcha, se ha convertido en la app de referencia nacional en este sector y es la única que ha conseguido la creación de una asociación nacional, la asociación Smart Taxi, un colectivo muy amenazado por la transformación digital. La ventaja más destacable de Entaxi frente a otras app, es que permite compartir Taxi en ruta, lo que posibilita abaratar los desplazamientos. Entaxi recalcula el itinerario en tiempo real en función del origen y destino de los usuarios y consigue hasta un 60% de ahorro. En la actualidad, Entaxi ya tiene presencia en más de 30 ciudades, una de ellas Santiago de Chile, y cuenta con amplias perspectivas de implantación, tanto en España como a nivel europeo. Entrega el premio Agustín Lorenzo, presidente de la asociación Aetical, y lo recoge Constantino Lázaro, director de operaciones de Proconsi, Eduardo Guía y Francisco Javier Sanz, socios fundadores de Entaxi, y Carlos Palmón, presidente de la asociación Smart Taxi. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Empresa mejor valorada por índices. Aplausos. Cibitatis. Empresa mejor valorada por Índicex, Cibitatis. El índice de competitividad digital de Cibitatis es de 7,9 puntos sobre 10, según la herramienta Índicex desarrollada por Bankia, que analiza este ámbito a partir de la evaluación del comportamiento de cada organización en Internet. Destaca en el apartado de experiencia de usuario, en la que obtiene la máxima calificación, con un 10. Además, Cibitatis recibe un 9,7 en e-commerce y notas igual o por encima del 8 en los capítulos de seguridad, ámbito en el que posee varios sellos de confianza y seguridad online, y analítica web. Esta empresa de origen vallisoletano es un distribuidor de excursiones, tours y traslados en enclaves turísticos de todo el mundo en castellano, que se apoya en guías de referencia especializadas. Con una plantilla de 25 personas procedente de 7 nacionalidades, Cibitatis organizó más de 700 actividades en 2016 en más de 70 destinos. Entrega el premio Luis Antón Ruiz, director comercial de Bankia en la Dirección Territorial de Castilla y León, y lo recoge Enrique Espinel, subdirector de Cibitatis. Mejor Empresa en Medios Sociales, Castilla Termal Hoteles. Mejor Empresa en Medios Sociales, Castilla Termal Hoteles. Castilla Termal Hoteles es una de esas compañías que han entendido que los medios sociales son una herramienta imprescindible para las empresas del sector turístico, el denominado Turismo 3.0. La comunicación social es una de las bases fundamentales de su estrategia, y los resultados del posicionamiento de su marca en redes sociales así lo demuestra. Un dato que prueba su éxito son los más de 320.000 euros de transacciones de comercio electrónico solo en el mes de enero de 2017. Las claves de la estrategia digital de Castilla Termal Hoteles son la búsqueda de un engagement de calidad, atención al cliente 24 horas, contenidos de calidad y notoriedad, gestión eficaz de comercio electrónico, reputación online y resolución de consultas en 24 horas. Su presencia en redes sociales no para de crecer, con más de 20.000 seguidores en sus cinco páginas en Facebook, una corporativa y otra por cada uno de sus cuatro hoteles, casi 3.000 seguidores en Twitter, más de 1.600 en Instagram, casi 1.300 en LinkedIn y cinco perfiles activos, uno por cada hotel más otro corporativo en Google+. Entrega el premio Juan Carlos Suárez Quiñones, consejero de Fomento y Medio Ambiente, y lo recoge Silvia González, directora de Marketing y Comunicación de Castilla Termal Hoteles. Y ahora Juan Carlos Suárez Quiñones, no te vayas. Consejero de Fomento y Medio Ambiente, clausurará estos premios. Por favor, consejero. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes, noches casi, a todos. Castilla y León Económica, presidente del Consejo Económico Social, representaciones sociales y políticas, sindicales, sindicatos, comisiones obreras UGT, FECALE, cámaras de comercio, directora general de Telecomunicaciones, representantes del sector TIC, querido Tomás Castro, AITICAL. Señoras y señores, en primer lugar, quiero agradecer a Castilla y León Económica que me haya dado la oportunidad de estar una vez más, ya el año pasado estuve en la entrega de estos premios de competitividad digital, pues unos premios en los que se reconoce la labor esforzada de entidades y empresas que realizan proyectos digitales innovadores de primera calidad. 81 proyectos que decía mi compañero de Castilla y León Digital que realmente era difícil elegir, lo decía también la miembro del jurado, muy difícil de elegir, cualquiera de ellos podían haber sido ganadores. Unos premios que giran en torno a las nuevas tecnologías, unas tecnologías que siempre que se dice alguna palabra, un acto de nuevas tecnologías, siempre decimos lo mismo, informan nuestras vidas, nuestra vida privada, nuestra vida pública, nuestra vida particular y la empresarial y la del trabajo y en definitiva está en todo gestión, la gestión personal, la gestión de recursos, la gestión de servicios o de productos, en un entorno que es Internet, definitiva, Internet, este canal de comunicación social, accesible, universal, que permite comunicarte en cuestión de segundos con cualquier parte del mundo, en una ubicuidad y desde luego en una velocidad excepcional. Y que tiene una capacidad de interacción sin límites. En definitiva, una interacción con 3.700 millones de usuarios que tiene ahora mismo Internet en el globo terráqueo y que ha crecido prácticamente un 20% en el último año, según el informe de We Are Social 2017. Un carácter universal de Internet que supone un medio de comunicación horizontal y directo de la empresa con 3.700 usuarios. No, clientes y potenciales consumidores de sus productos y sus servicios. Por lo tanto, Internet es el responsable, el primer responsable de esta enorme transformación que ha sufrido el mundo del comercio, el mundo del marketing, en el que hoy se trabaja a través de unas plataformas que son los blogs, lo hemos visto a través de las webs corporativas y a través de las redes sociales. Es la forma de trabajar, no hay forma de escaparse de esta forma de trabajar. Una universalización que es imprescindible para la empresa, para cualquier tipo de empresa, cualquiera que sea a su tamaño, cualquiera que sea su giro o tráfico. No es comprensible que se alcance una buena competitividad empresarial si la competitividad digital ya trabaje en un mercado global o en un mercado incluso local. Tiene que utilizar la red de redes para ser competitiva. Decía antes, la presentadora ha hablado del profesor, que por ahí ha de manifiesto un nuevo idioma. Pues efectivamente es un nuevo idioma la hibridación entre el mundo físico y el mundo digital, la hiperconectividad, la omnicanalidad. Son conceptos que en definitiva definen las exigencias de un nuevo cliente. Un cliente que se llama un cliente emponderado, del inglés enforcement, empower, es decir, un cliente seguro, un cliente muy dotado de medios, un cliente exigente, que por lo tanto exige unas ofertas personalizadas, exige tener la capacidad de una atención simultánea a través de canales complementarios, exige flexibilidad, exige capacidad de adaptación, un cliente exigente al que hay que llegar. Y para ello es necesaria la inmersión en las tecnologías de la comunicación, que satisface esas exigencias del nuevo cliente, pero que también permita a la empresa tratar la información, permite interpretar la información para adaptar sus procesos y sus productos. En definitiva, estamos hablando de que hemos pasado casi sin darnos cuenta de un comercio tradicional, un marketing tradicional, a un comercio que no es físico, a un comercio electrónico, que en España es responsable de una facturación el año pasado de más de 20.000 millones de euros, con incrementos internos de en torno al 20 y tantos, 27%. Hablamos de unas cifras récord, como el segundo trimestre del año 2016, donde se puso una facturación de casi 6.000 millones de euros este comercio electrónico, con 92 millones de operaciones que se realizaron, un 33% más, algo más de un 33% más que las anteriores. En definitiva, un 40% de los españoles utilizan de forma frecuente el comercio electrónico, es decir, al menos una vez al mes. Un 25% lo utilizan cada tres meses, y más de tres meses un 23%. Por lo tanto, una utilización, francamente, muy relevante. España se está convirtiendo, se ha convertido en un país del comercio electrónico. El cuarto país, después de Reino Unido, después de Alemania y después de Francia. Y en los segmentos como la moda de la alimentación, estamos alcanzando cotas de mercado en nuestro mercado y en nuestro entorno muy relevantes. Estamos hablando de que en Europa, en toda Europa, somos responsables de un crecimiento del comercio a través de móvil, del mobile commerce, del 68%. La segunda nación, el segundo país de más incremento de este tipo de comercio electrónico a través de móvil, después del Reino Unido. Un comercio móvil que permite comprar de forma rápida, en cualquier momento, en cualquier lugar, con una gran velocidad indefinitiva, a través de un sistema que ya ocupa el 30% del comercio electrónico del mundo. Es impresionante, los datos son impresionantes. Cada año más, el año pasado, dábamos unos datos este año, son datos que superan los del año pasado. Estamos hablando de que, además, incluso las previsiones son totalmente optimistas con el incremento, con la mejoría económica del nuevo ciclo económico que se está abriendo. Las previsiones es el aumento relevante de las ventas online por parte de las empresas. Por lo tanto, tienen ahí una nueva oportunidad de negocio, sin duda ninguna. Y, por lo tanto, el marketing tradicional tiene que sustituirse por ese marketing digital. El año pasado hablaba de algunos medios de marketing digital, como el Solomo, el Mobile Location Mobile, a través de la utilización de las redes sociales y de la localización del propio cliente. Ahora se habla ya también del social retargeting, es decir, el bombardeo de publicidad a un cliente que ya ha utilizado, ya ha hecho una consulta, ya ha interactuado con una determinada empresa. Es decir, son inmensas las posibilidades que establece la red. Está claro que los medios sociales, los social media, es una nueva manera de comunicación absolutamente imprescindible, donde la comunicación fluye en los dos sentidos, y donde el cliente se siente escuchado, no solo recibe, sino que puede hablar, puede opinar, y, por lo tanto, se siente más cómodo. En consecuencia, el nuevo comercio, el nuevo social commerce, no tiene más remedio que utilizar las redes sociales, el feedback social y, en definitiva, la contribución de los usuarios, porque va a mejorar su proceso de venta para un entorno más agradable del consumidor en la compra en línea. Un nuevo contexto en el que es imprescindible estar. Es esencial mejorar la competitividad, dar la imagen de innovación por parte de las empresas, y de ello la Junta de Castellón es muy consciente, y trabajamos en distintas líneas para impulsar y mejorar esta innovación digital. Y trabajamos, pues, buscando la mejor interoperabilidad de los sistemas y de las administraciones públicas y las empresas. Trabajamos en mejorar las infraestructuras y las redes de comunicación de banda ancha. Trabajamos para la inclusión de las personas y las empresas en las nuevas tecnologías. Y trabajamos también para la capacitación digital de esas empresas y de esas personas. Y lo hacemos en un entorno, que es un entorno que es la agenda digital para Castilla y León. Una agenda que cuelga de otro instrumento muy potente, que es la RIS-3, la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León. Una estrategia 2014-2020 con importantes recursos económicos que pretende la innovación y, entre ellas, la innovación digital. Para mejorar esa inclusión. Y lo hacemos a través de numerosos recursos. Son dos consejerías las que trabajamos en esto principalmente. La Consejería de Economía y Hacienda y la Consejería que yo tengo el honor de dirigir de Fomento y Mediambiente. La nuestra. Existen numerosos instrumentos a través del sistema Castilla y León Digital y los espacios Castilla y León Digital, donde ofrecemos distintos mecanismos para la información y la formación digital de las empresas a través de los laboratorios de innovación social, donde se pueden probar determinados dispositivos y productos o servicios para testarlos y ver el funcionamiento, donde damos todo tipo de apoyo para ir agnósticos tecnológicos, asesoramiento digital para la implantación de esas soluciones tecnológicas tan absolutamente imprescindibles. Y donde también trabajamos de forma importante en combinación con la Administración General del Estado, en combinación con las diputaciones, para mejorar las redes de transporte de la banda ancha, de la señal de banda ancha. Trabajamos tanto las urbanas, los centros tecnológicos y las zonas, los centros donde están las empresas, como las zonas rurales, nuestro imprescindible medio rural, que constituye el 51% de nuestra población y donde también tenemos que dar oportunidad a que el sector empresarial se tecnifique, porque es una forma también de fijar la población y de mantener los pueblos, 6.000 núcleos de población de Castilla y León vivos. Estas medidas están contribuyendo verdaderamente a un avance importante de Castilla y León en el mundo digital. Un Castilla y León en el que el 98% de las empresas de más de 10 trabajadores tienen Internet y en el caso de las de menos de 10 trabajadores estamos hablando que es el 65%. Un Castilla y León en el que de las que tienen Internet utilizan el Internet móvil de una forma muy relevante, el 79% de las grandes, medianas o pequeñas empresas y el 67% de las microempresas utilizan ya ese Internet móvil. Se utilizan un 74% la firma digital en las transacciones electrónicas, se utiliza prácticamente cerca de un 35% la facturación electrónica en tratamiento automatizado y en las microempresas, esto es muy importante, han incrementado un 8% el uso de las redes sociales. Unos datos esperanzadores, muy relevantes, pero que en definitiva no nos hace más que ser más concernidos a trabajar todos a favor de una Castilla y León cada vez más digital. Un largo camino que todavía queda por recorrer en el que estamos, yo creo que muy bien posicionados. Y esta sala lo pone de manifiesto. Estos 81 proyectos de innovación digital ponen de manifiesto el interés de las entidades y de las empresas por mejorar el entorno digital. Os animo a que sigáis trabajando por esos proyectos innovadores, sólidos de innovación digital, competitivos, porque ciertamente en la competitividad está el futuro en mayor medida de nuestro progreso social, de nuestro progreso económico y por tanto de hacer una Castilla y León más sólida, más moderna y más habitable. Quiero agradecer finalmente nuevamente a Castilla y León Económica la invitación y sobre todo felicitar y dar enhorabuena no solo a los premiados, que por supuesto también, sino a los 81 participantes que han hecho esa extraordinaria actividad de inventar, de aplicar en sus modelos de negocio, en sus instituciones, estos sistemas. Y por tanto no solo es un proyecto supuestamente aplicable, sino plenamente implantado y explotado en sus empresas y sus instituciones. Y por lo tanto, enhorabuena a todos vosotros. Y con esto tengo entendido que tengo que dar por clausurada esta segunda edición de los premios de competitividad digital de Castilla y León Económica. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, consejero, por tus palabras. Quiero agradecer a todos los tuiteros que estáis en la sala porque estamos siendo ahora mismo Trendy Topic en España, en Valladolid, como yo decía antes, en España, entre la quinta y la sexta posición. Así que muchas gracias. Y no quiero despedir este acto sin dar las gracias otra vez a Bankia por su apoyo y su respaldo porque sin esa ayuda estos premios no hubieran sido posibles. Y están todos ustedes invitados a un cóctel que se servirá en el hall de esta feria de Valladolid en el que les animo a practicar el networking y las relaciones públicas porque en esta vida no todo es digital. Así que acaba aquí el acto. Animo hoy a los premiados a que suban al escenario para hacernos una foto de familia, por favor.